El engaño, contacto, ¿qué quieres decir? Nada en tu cara y me molesta, comunica por tu vestido Ves dimensiones en dos, explica tu caso claramente Pero cuando una cosita trae peligro, ten cuidado, pones rápidamente Porque no hacen lo que dicen, dicen lo que intentan Cosas conducen a otras, me dijiste algo mal Yo sé que te escuché, pero cosas conducen a otras Lo que me das, me deriva como un olor Pero la cara que ves es triste debido a mis miedos Si es terminado y estás corriendo tu nombre en la pared Pero cuando una cosita trae peligro, ten cuidado, pones rápidamente Porque no hacen lo que dicen, dicen lo que intentan Cosas conducen a otras, me dijiste algo mal Yo sé que te escuché, pero cosas conducen a otras Cosas, cosas conducen a otras Cosas, cosas conducen a otras Yo sé que te escuché, yo sé que te escuché Yo sé que estás mintiendo a mí Yo sé que estás mintiendo a mí Es muy difícil contigo, quiero decirles bastante El cantote se cae, pero cuando una cosita trae peligro, ten cuidado, pones rápidamente Porque no hacen lo que dicen, dicen lo que intentan Cosas, cosas conducen a otras Me dijiste algo mal, yo sé que te escuché Pero cosas conducen a otras, ay, ay Cosas, cosas conducen a otras 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 Cosas, cosas conducen a otras